Rojas Suscríbete al canal de los éxitos Fiesta Sonidera TV ¿Qué van a matar, DJ Pancha? Impresionante Mi chamaco chulo Y la hermosísima Toxidurce ¡Vanirá! Impresionante, Omar Rojas Ahí vienen las horas, Pancha ¡No manches! Impresionante, Omar Rojas Para Meche Romero, como siempre con la falia Para la queculuna, de la maldita libertad Y el lema, de Camachaco Tablado, para la bella Macri Los patos de la ropa, Nazarín y sus cuatro princesas ¡Vanirá, no becianes! Impresionante, Omar Rojas Mi gomba de Lalo, allá en la margarita Impresionante, Omar Rojas Y todas las peligrosas ¡Aña! Impresionante, Omar Rojas Desde Huehuetoca, de hermosa Tachi ¡Aña 97! Para Fabiancito Peña Para mi pequeña Rojita Y su amor secuato hermoso ¡Zona Sur Puebla! Impresionante, Omar Rojas Grábale, Davidcito, grábale Son Lideros, el Movimiento TV ¡Aña! Impresionante, Omar Rojas Mi gomba de Lalo, allá en la magucha Todas las peligrosas ¡Buenas noches! ¡Aña! 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 Impresionante, Omar Rojas Para José Cortés Sonidos Discomóvil Caribe Y me con las varias Para la linda Gabi ¡Aña 97! Fabiacito Peña La Esperanza San José de Rico ¡Aña 97! Impresionante, Omar Rojas Para mi compañero Chicai, los nenes del sabor La bella Macri Patos de la Roma Impresionante, Omar Rojas Para la de Chacala, patrocito Bonkers Así nada más patrocito Fiesta Sonidera TV No come el pasita, se ve Impresionante, Omar Rojas Inicio Comandante Dios Ayer en el hospital Y ahorita acabándose la barra Impresionante, Omar Rojas Sabrosos para la bella Pia Pania 97 Estelanes del sabor La linda Macri Chicai, los nenes del sabor Pania Y soy Chicai, los nenes del sabor Que nos acompañan Para Bruno Mendoza Siempre Impresionante, Omar Rojas Inicio El famoso gato Todos los amos de la noche Balcones del sol Impresionante Agonizase, Omar Rojas El frijón, los guardios sonidos Megaball Ya vale frijón Ya vete con los chocos jugosos Bania Impresionante Impresionante, Omar Rojas Para Kiwi Macri Patos de la ropa Y chicai, los nenes del sabor Para los nenes del sabor Para los nenes del sabor Agonizase, va Impresionante, Omar Rojas Pacha, ahí viene la Sara No manches Impresionante De parte de la Sarín Bania Impresionante, Omar Rojas Para Gobi de la Libertad El Gobi de la Libertad Y el Wiki Que nos acompañan Y son Para el Gordo de la Catorce El Barrio San Miguel Lazarín Y sus cuatro princesas El Pequeño Odilan Siempre Bania Inicio Impresionante, Omar Rojas Bania Para niños del futuro Todos los primos locos de la Siale Agonizase, va Impresionante, Omar Rojas Pierri Cananitos 26 Siempre con la Fania Llegó mi comadre López Todos los amos del sabor Siempre Fania Impresionante, Omar Rojas Para Jerry Cananitos 26 Toluca Fiesta Soldera TV Mi sonido es género Para la hermosa Alejandra Rodríguez Toda la banda de la María ¡Tiempo! Impresionante, Omar Rojas Para el Boligoma Para el Boligoma Me está dando la diabetes Tiene hambre el Boligoma Impresionante ¡Amanche! Yo lo dejé así ¡Hola, gordito! Así lo dejé ¡Hola, gordito! Ya se lo acabaron las viejas Pero ¿cuál es? Impresionante Por siempre